En este caso, la toma de Génova, que todo parece que ha salido de forma espontánea, pero de todos estos movimientos siempre hay un plan establecido. Bueno, este plan establecido viene además auspiciado también y generado también por el propio Casado. Esto es evidente, ante las evidencias yo creo que sobran. Desde esta tribuna muchas veces lo hemos dicho, Casado, si sobraba, se tenía que echar a un lado y dejar pasar al siguiente. Esto es evidente también, la segunda evidencia que tenemos en estas aseveraciones. Que hubiera o no hubiera un plan, en este caso, bueno, favorece o no favorece, es la pregunta. En este caso ha favorecido al hecho de que Egea y Casado no podían seguir un minuto más en la dinámica que había cogido el Partido Popular. La gente dice que viene hace seis meses. Yo creo que venía desde el primer intento de convocatoria de elecciones de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, tiempo A, un año largo probablemente más, que por lo menos coste. Tres, la realidad del Partido Popular es muy amplia. El Partido Popular está en una deriva en un sinsentido total. Por un lado ataca a Vox, por otro lado ataca directamente también a sus bases en Madrid y por otro lado no sabe qué política coger o tomar en el tiempo que tiene que dar respuesta precisamente a todos los problemas. Esto viene agravado también por otro problema congénito del Partido Popular, que es las diferentes provincias donde el Partido Popular gobierna y los diferentes tipos de gobierno que tiene el Partido Popular. No es lo mismo, siempre lo hemos dicho, Galicia, que Madrid o que Andalucía. Prueba de ello es que hay diferentes sensibilidades en el Partido Popular que son muy difíciles hasta ahora de congeniar. Y para terminar, yo pienso que en esta tormenta perfecta solo faltaba Casado y Egea, dos inútiles que en ninguno de los casos han sabido cuál era el electorado fehaciente, real y veraz que formaba el Partido Popular. Nunca han sabido tener una comunidad ganadora como es la Comunidad de Madrid, una gente extraordinaria que sabe pelear hasta el final, como es mucha gente que ha votado en la Comunidad de Madrid y mucha gente que se fija en la Comunidad de Madrid y para terminar, no han sabido ni siquiera entender cuáles eran sus opciones verdaderas con el Partido Popular para poder llegar a un gobierno. ¿Quiere usted que le cuente lo que pasó en esa reunión donde la Junta Directiva...